El Ayuntamiento de Benito Juárez firmó un convenio de colaboración para la gestión y regularización de la tierra con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable para avanzar en la regularización de los asentamientos con esta condición y otorgar certeza jurídica a miles de familias. La Presidente Municipal, Mara Lezama, signó el documento en el Palacio Municipal con el representante regional del INSUS en Quintana Roo, Armando de Jesús Rivas, en presencia del Secretario Técnico Hugo Alday Nieto. Me da mucho gusto estar aquí con don Armando Rivas, representante regional del INSUS en Quintana Roo, con esta firma de este convenio de colaboración para la gestión y regularización de la tierra en el Ayuntamiento de Benito Juárez. Un hecho sin precedentes después de abandono de muchos años atrás y con esta firme colaboración del gobierno federal. Destacó que este hecho cumple los principios y valores de la Administración de Trabajar para lograr una profunda transformación. Además de este acto de justicia social, permite avanzar en el objetivo de poner al centro de las decisiones a los seres humanos para procurar su bienestar y justicia social. Al respecto, el representante regional del INSUS en Quintana Roo, Armando Rivas, precisó que la firma se lleve a cabo por el cambio de administración. Sin embargo, da continuidad al trabajo coordinado que se ha mantenido entre el gobierno municipal, estatal y federal para abatir la pobreza patrimonial y otorgar un instrumento legal a los posesionarios sobre su vivienda. Además señaló que se mantendrá la coordinación y labor con instancias municipales como Catastro, Desarrollo Urbano, entre otras, para ordenar las colonias o parcelas que lo requieran y de esta forma puedan acceder a beneficios como servicios básicos. Con imágenes de Manuel Sevilla para Notivisión, Viviana Pot.